Tekken ASMR Relax Your Mind No puede faltar siempre para acompañar ese tipo de frituras, no como en este caso pescadito No puede faltar su zarcita bien arrechona o también conocida como zarcita criolla que está bien picantita aquí con su ajicito O chile como lo conocen en otros lugares Y por acá para bajar su agua de mango ciruelo Wow, ya con esto ni para que más vamos de una vez a meterle tenedor a esto Porque se ve que va a estar sabrosísimo Ahora Wow Que cremosito que está el pepia Wow Por ahí en unos comentarios Les decían Tekken por favor cuando comas algo no comas uno por uno sino combina porque me da ansiedad Bueno, vamos a hacer lo que ustedes piden Hay por aquí Un poco de... Uy, la cava ya está pero bien arrebozadita, bien rica Y está crujiente, que eso es lo que importa Vamos a echar un poquito de esta zarcita, de esta picarona también Wow, a ver Uff, acompáñalo ahí Que rico, que rico, que rico, que rico A ver, más arrocito A ver Un poquito de sarsita por aquí A ver ahí Uff, esto sí que está cañón Nada que hacer La comida casera Uff, es lo máximo, lo máximo A ver Un poquito de... Vamos a poder morder un poquito de aquí Está picante A ver más Más caballita rebozada Un poquito más Maradon Uff, no Sos場ote noches strategic Acala Service A ver Leticia Ok Más caballita, a ver, más caballita Ojo que esto está hecho exclusivamente del filete de esta caballa El croquente Qué buenazo, qué buenazo, qué buenazo Qué exquisita que es la comida casera, en serio A ver Miren esto, pero qué exclusivo Vamos a mojarlo con un poquito del juguito de la salsa Arrechita Uy, 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 se derramó Qué delicioso, qué delicioso, en serio Tengo un poco más Olé Eu y he sonido Tau En Tau Tau ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena roba polis! Sobre todo esta sarsita que le pone Ese picante especial Ese, ¿cómo se dice? Ese plus de sabor ¡Wow! A ver Muy bueno. Es un manjar este Pepe Ansi, que es un manjar, enserio, que como se deshace en la boca. Que suavecito, que suavecito. Que suavecito, que suavecito, que suavecito. Que suavecito, que suavecito, que suavecito. Muy bueno este platillo que me acabo de aventar. Uy, el Pepe An hasta, wow, que textura. Bueno, ya lo avanzo porque me he servido un poquito de más. Uy, ese filete de caballa rebozado, wow, lo fue todo, magnífico. Combinado con este plus, que es la sarsita criolla o sarsita recha, como le decimos por aquí. Bueno, ahora sí abajo, miren, pero esto está pero que suda, de heladito. Le he metido sus cubitos de hielo. Wow, este jugo de manguillo, sería más bien manguillo, manguillo. A ver, vamos a disfrutar de este también. A ver, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hasta se me derrame el jugo por la boca de tan rico que está. Ya que estamos aquí, algunos me decían en algunos comentarios de que, por favor, alguna vez come hielos. Bueno, esta es la oportunidad. Ya no aguante, me quemé. Es que eso fue un trozo grande de hielo. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que se hayan relajado y a la vez distraído la mirada, ¿no? Porque uno se distrae también viendo a otros comer, ¿no? Pero comer de una forma así, sutil, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, gente. Se me cuidan. Hasta la próxima. Ya se vienen nuevos videos también. Y no olviden suscribirse a mi canal de... Canal secundario solo para fanáticos de pez. Y mi Instagram secundario que está en la descripción de este video. Bueno, se nos quedan. Hasta la próxima. Chao.